Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña, yo te la traigo de Coupé, de Vega Baja y de Santuces, de todas partes de Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontané, allá en Coupé Alto, y lo me guía en Vega Baja. ¡Que goce! Bomba, bomba, para siempre, bomba, bomba, tan presente, aquí lo canta mi gente. Bomba, bomba, para siempre, baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña. Bomba, 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 para siempre.